Impacto 68 Hola, ¿qué tal amigos? Jorge Maquina desde Santiago Anoche te besé por primera vez Me enamoraste sin sentir lo que sé Enamorado estoy y canto feliz esta canción de amor Chalalalalalalala 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 Estoy contento y mi canto es así No te imaginas lo que siento por ti Y el latir de mi corazón es el que lleva el ritmo de mi canción Chalalalalalalala 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 Chalalala, dime que me quieres Chalalala, mi amor es verdadero Tú me amarás Yo te amo y te quiero Chalalala, dime que me quieres Chalalala, mi amor es verdadero Tú me amarás Yo te amo y te quiero Chalalala, mi amor es verdadero Chalalala, mi amor es verdadero Chalalala, mi amor es verdadero Impacto 68 Pero Raquel Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala Mi Raquelita Pero Raquel, Raquel Dejame salir Dejame salir No seas mala No seas mala No seas mala Mi Raquelita Si mil novedades le presento Raquel me hace mal gesto Y dice que hasta muy tarde No puedo estar yo despierto Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel Mi Raquelita Pero Raquel Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Me cuida como bebé Y eso a mí no me gusta Me tienes que comprender Queridita Raquel lucha Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Raquel Pero Raquel Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Raquelita No seas mala Raquelita No seas mala Raquelita Todos los chicos la quieren A mi linda muchachita Pero no sea la quesa Pero a mi linda... No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala Raquelita La, 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 la... Hasta mañana con otra noticia musical.